Bueno, soy natural de San Felices de los Gallegos. Nací aquí y he vivido aquí toda mi vida, no siendo los años que estuve estudiando fuera. Mis padres, con un buen criterio, pues empeñaron en que estudiase para no tener que vivir en el campo y del campo. Pero bueno, como estas cosas muchas veces no es lo que tus padres quieren que tú seas, sino lo que tú llevas dentro y lo que a ti te gusta y en donde tú eres feliz, pues yo continuamente estuve revelándome a eso y al final terminé en San Felices de los Gallegos como ganadero que soy en este momento, llevando una explotación que antes de que mi padre se jubilase le compré a un vecino y ahora llevando también la de mi padre por un cese anticipado. Hago lo que me gusta, vivo en donde quiero, intento vivir lo más dignamente posible. En este momento el sector ganadero tiene muchísimos problemas, muchísimas complicaciones. Los piensos tienen unos precios casi inasumibles. Todo esto esperemos que no sea un periodo de larga duración y que en breve vuelvan todas las aguas a su cauce. Si puede ser revalorizándose la producción que sacamos y pudiendo vender a un precio más elevado que el que estamos vendiendo ahora, yo creo que un poco la solución va a ser vía exportación. Si conseguimos seguir sacando para los países árabes y sacar para algún país más la carne, pues podremos vivir de una manera mucho más holgada. Lo más me gusta de mi trabajo es la libertad de horarios. Que nadie tenga que decirme lo que tengo que hacer, no siendo cuando me llaman de la unidad veterinaria para sanear o me ponen fecha límite para hacer una actuación en el ganado. Bueno, pues ahí sí que tenemos unas limitaciones. Pero la verdad es que al final los que vivimos en el campo no estamos sujetos a los horarios que puede estar sujetos a un funcionario o cualquier otro profesional. Estoy encantado de que mis hijos crezcan en el medio rural, que vivan en un pueblo, que crezcan en un pueblo, que corran libremente por las calles de un pueblo. Puedo echar de menos que haya más niños, que haya más población en el medio rural y por supuesto echo de menos muchos servicios que no tienen la calidad que deberían tener. Y que además ahora estamos en un momento en que con los recortes nos quieren limitar aún más. Hablo de servicios sanitarios, de educación, con la pérdida de escuelas en pueblos. Todo este entramado de servicios creo que por parte de la administración debería de cuidarse un poco más. Los que vivimos en los pueblos tenemos el mismo derecho, pagamos nuestros impuestos y somos personas tan dignas como el que vive en una capital, en una ciudad, en un pueblo grande y tiene al lado el centro médico, tiene al lado el colegio para llevar a sus hijos o cualquier otro servicio de primera necesidad como puede ser la sanidad y la educación. Conseguir que el agricultor y el ganadero tenga más beneficios a final de año estando afiliado o estando bajo la protección de Asaja que si está fuera. Ese es el servicio básico y fundamental que yo entiendo que debe dar Asaja en esta provincia. Si algo siempre hemos dicho es que las personas que estamos al frente de la organización antes, ahora y que estarán después, somos agricultores o ganaderos como en este caso tú y yo. Entonces, lo que siempre hemos pedido también a los afiliados es que sean organizaciones, es decir, que no nos vean como alguien que dirige la organización, sino que nos vean como alguien de los suyos y ellos a la vez participen directamente, no solo en la reivindicación, no solo en los problemas del día a día, sino también en todos los órganos de Asaja. Don Anciano, como tú bien sabes, todos los que formamos comités ejecutivos, juntas directivas, asumimos presidencias o tenemos algún tipo de cargo mayor o menor dentro de la organización, somos fundamentalmente profesionales. Vivimos de nuestra profesión, de nuestra agricultura, de nuestra ganadería y en esta organización manda tanto el que es presidente como el último afiliado que se filió el mes pasado y que te llega con una serie de problemas que tienes y que debes resolver.